Ni gente sin casa, ni casa sin gente, ni gente sin casa, ni casa sin gente, porque no toleramos ni un desahucio más. Soy Ana, compañera de estos desafortunados de INPM y estamos hoy aquí concentrados porque vamos a hacer una ruta por las diferentes ciudades bancarias, desde BVA, Casa András, Santander, Ibercaja, Cajamar, CaixaBank, entre otras, para denunciar sus malas prácticas. Porque esta entidad es bancaria, en lugar de ofrecer solución a las familias cuando tienen problemas de pago de la hipoteca, lo que hace es endeudar aún más a las familias. Y en muchos casos lo que está haciendo es aprovechar este paréntesis de supuesta parización de los desahucios para emprender los procedimientos ejecutivos. Nosotros estamos denunciando esa situación. Lo que queremos es que se aplique el Código de Buenas Prácticas a aquellas familias que no pueden pagar su hipoteca. Y también el Código de Buenas Prácticas a aquellas familias que ya han podido acogerse al Código de Buenas Prácticas por una carencia, que se les vuelva a ofrecer otra carencia y a las mismas condiciones cuando la situación económica sigue siendo la misma y cumple los requisitos que marca el Código de Buenas Prácticas. Estas cuestiones que son tan sencillas y serían tan simples de poder realizar, los bancos se están negando reiteradas veces y nosotros lo estamos denunciando. Tanto Europa como el Banco de España nos dan la razón. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como no hay sanciones a las entidades bancarias, simplemente en el mejor de los casos hay un tirón de orejas, lo que está pasando es que los bancos hacen lo que les da la gana. Y nos vienen muchas familias que tienen problemas de hipoteca, que vienen con una deuda aún más engordada porque el banco no ha informado correspondientemente de las posibles soluciones que podría haber, como es la aplicación del Código de Buenas Prácticas, entre otras cosas. Y aprovechamos también para ahora decir que es necesario, ahora más que nunca, una ley de vivienda que garantice el derecho a la vivienda, porque el derecho a la vivienda no puede ser una mercancía, ni para los fondos buitres, ni para los grandes banqueros. Tiene que ser un derecho que esté blindado y avalado por la ley. Y así será la única manera que realmente el derecho a la vivienda se cumpla. ¡Banqueros, ladrones, queremos soluciones! Pararemos los desahucios, pararemos los desahucios y no habré ninguno más. ¡Arriba, arriba, 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 todos a luchar! Se realiza una acción un poco distinta para visibilizar y dar a conocer cuál es la situación en Granada frente a la banca de las familias más vulnerables. El Real Decreto 6 de 2012, de 9 de marzo, en aquella fecha se decía que ponían en marcha el Código de Buenas Prácticas para darle una solución a las familias que llevaban cuatro años pasándolo mal. Los bancos se adquirieron voluntariamente, todos. Tenían que lavar la imagen, recordar que era la época donde día a día teníamos conocimiento de eso que nosotros llamamos no son suicidios, son asesinatos. Era una cuestión que ponía cada día en evidencia que la situación de las familias era pésima. A día de hoy, los bancos no están aplicando el Código de Buenas Prácticas. Las familias, cuando tienen dificultades, pueden acogerse a una carencia durante cinco años que les permite tener un pequeño respiro. Pero no solo eso. El Código de Buenas Prácticas tiene tres pasos. El primero es la reestructuración de la deuda, cinco años. El segundo es la quita. ¿Sabéis cuántas quitas se han hecho desde el 2012 hasta el último trimestre del 2019, que es cuando se recogen los datos por el Ministerio de Economía y Empresa? Catorce. La quita es potestativa para el banco. El banco decide si la aplica o no. Y las familias están en una situación cada vez peor. A las familias no le aplican quita, pero venden las casas con las familias dentro de los fondos buitres por menos del 5% del valor de la hipoteca. Estamos cansados de que no se den solución a las familias. Y le pedimos a toda la banca, a esa que se lava la cara con ese código de buenas prácticas, que después de haber echado a la calle a un millón, 2.000 familias, solamente ha aplicado 58.000 códigos de buenas prácticas. Y decir, nada, una vergüenza absoluta. Pero así y todo, pedimos que esas familias no se vayan a la calle, porque lo único a lo que ellos sí están obligados es a quedarse con nuestras casas. Y no queremos darle más casas a la banca. Queremos que las familias puedan aconsejarse al código de buenas prácticas a una reestructuración de la deuda. Porque si en el 2012 era mala la situación, peor es la de ahora. Necesitamos la aplicación por segunda vez de la reestructuración de la deuda con una quita que permita a las familias seguir en su vivienda habitual. Y hablamos de familias vulnerables. Hablamos de las familias que tienen que demostrar con documentación que son las que peor lo están pasando, que no pueden hacer frente ni a los pagos ni a la comida. Estamos cansados de ver en esta ciudad, en esa zona, a un metro de distancia, donde las familias aparecen con cargos para poderse sentir. Porque no toleramos ni un desahucio más, porque no toleramos ni un desahucio más. Porque había bien, en la oficia, lo podéis comprobar, la ejecución en el botecán. De su casa, engaña y estafa, y echa a la gente de su casa. el banco santa entre él y echa a la gente de su casa. ¡Ariva! 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 ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién ha quitado la casa? ¿Qué pasa sin trabajo? ¿Este es el dictajo? ¿Este es el dictajo? ¿Este es el dictajo? Pues vamos a ver quien lleva la batuta Si el pueblo ya ha quitado la batuta Vamos a ver quien lleva la batuta Si el pueblo ya ha quitado la batuta No tengas miedo, pero te caes, es el momento que no te caes.